Más análisis sobre la presentación del presidente Milley en la jornada de ayer, qué dijo en su discurso, en qué contexto y cómo va a seguir la pelea con Pedro Sánchez. Está con nosotros María José Lubertino, abogada, analista que nos trae estos temas. María, ¿cómo estás? Buen día. Buenos días. Bueno, en realidad otro evento más que nos vincula con la lógica mestianista del presidente y de su show off, pero yo creo que el árbol no los tiene que tapar el bosque. No deberíamos perder demasiado tiempo en los detalles del montaje de ayer, sino más bien en lo que sucede y en la realidad. Estamos en un semestre donde ha caído fuertemente la industria en todos los rubros, comparado con el año pasado, toda la industria cayó más de un 8%, casi un 9%. Si bien han detenido la inflación, el índice de inflación que han celebrado del 8.8 es igual al índice de inflación que había en el último mes del gobierno de Alberto Fernández, pero no había esta caída de la economía. Pensemos que la construcción cayó casi en un 30%, los productos de manufactura cayeron casi un 20%, el comercio cayó un 17% y sobre todo la caída más importante en lo económico está siendo la caída en materia de alimentos, en materia de medicamentos. O sea, en un país donde cae la venta de leche, estamos ante un problema grave. Más allá de los indicadores de pobreza, que por supuesto el gobierno actual los puede atribuir al impacto de políticas del gobierno anterior, este dato de la caída de la economía es exclusivamente atribuible a las medidas que se están tomando desde este gobierno. ¿Qué cuentas hacen? Vos hablabas recién del sector industrial, ¿no? Y los números también, los últimos que dio la Unión Industrial Argentina, son interanuales, ¿no? Entonces ahí también dicen, desde el gobierno, es muy complicado, incluso por todo el tema que hubo con las importaciones, la deuda con los importadores, que no podían también traer un montón de insumos para finalizar otros productos, que ya se venía de una situación de caída. Sí, es cierto, se está en un momento donde esos números son más complicados, pero dicen lo mismo igual que con el número de pobreza, ¿no, María? Que no es 100% responsabilidad de este gobierno. ¿Vos qué pensás de eso? Bueno, yo creo que también hay que tomar en cuenta lo que están diciendo los propios sectores de la economía. Hemos escuchado incluso a sectores que no puede dudarse que tienen afinidad con el gobierno, en sectores de distinta índole, que están sumamente preocupados por la apertura de las importaciones, sumamente preocupados por la caída del consumo. Cuando cae el consumo, y el consumo cae, porque los salarios están licuados, las jubilaciones están licuadas, estamos con un aumento de servicios, servicios públicos, que triplicó lo que estaban gastando, no solamente las casas particulares, también los propios comercios. Están cerrando pequeños comercios y pymes, porque no pueden sostener la presión del aumento de los servicios y la baja del consumo. Eso va a seguir increyendo. Y la otra cuestión que no quiero dejar de mencionar para que el show de mi ley de ayer no nos tape el bosque, es el debate de la ley bases. El DNU sigue vigente y tiene una serie de consecuencias, porque, por ejemplo, está permitiendo que se aumenten las tarifas sin ningún control. Claro. No se ha derogado una serie de instrumentos que permitían a las organizaciones de defensa del consumidor intervenir y controlar. Y por el otro lado, hay una serie de medidas que vienen en esta ley base que se está discutiendo hoy y mañana en comisiones, en el Congreso, que son medidas realmente escandalosas. Por ejemplo, las organizaciones ecologistas, más de 50 organizaciones de todo el país nos hemos pronunciado en contra de la ley bases porque el famoso RIGI, que es este nuevo instrumento, ellos dicen que para financiar inversiones, permite básicamente derogar y dejar de lado toda la legislación en materia de protección ambiental. Ni que hablar también la opinión de las organizaciones feministas que nos hemos hecho escuchar porque este paquete incluido en la ley bases incluye normas que realmente son regresivas para los derechos humanos. Ayer dijo María José algo, Javier Milay, sobre la ley del aborto, en realidad sobre el aborto y cómo había surgido en un momento donde lo que se planteaba en cuanto a la natalidad, los recursos, y se encendieron todas las alarmas también del sector feminista. ¿Qué pensás de eso? Incluso por otros dichos que tienen que ver con el avance en derechos ya adquiridos, no solamente para el feminismo, sino en cuanto a la igualdad. Otros funcionarios que han hablado, por ejemplo, de lo que pasa con el matrimonio igualitario, un hombre también muy cercano, Javier Milay, que habló recientemente de la ley del divorcio y algunos decían con datos muy dudosos sobre lo que pasa en los chicos de padres separados y poniendo en cuestión un tema que dicen los asesores no digas más nada porque ya es un tema que está muy vigente en una sociedad y no está bueno tampoco volver a traerlo, como por ejemplo ese tema. Bueno, me parece que ante la crisis económica y la imposibilidad de mostrar resultados importantes en materia social y en materia económica están echando mano de este discurso y estos mensajes antiderechos para crear esta mística que tiene que ver con Milay, líder global de los sectores de derecha antiderechos. Entonces, tanto su intervención, distintas intervenciones de él, pero también distintas respuestas de su vocero, lo que ha sido las declaraciones de quien es el escriba de su biografía y las declaraciones del secretario de culto a las que te estás refiriendo. ¿Va a renunciar? No tengo la menor idea. ¿Te parece que debería? A ver, me parece que todo el gobierno tiene un discurso en un punto fascista, un discurso de odio hacia las mujeres, una negación y una invisibilización de los sectores LGBT e incluso políticas públicas contrarias a las personas LGBT, como derogar el cupo trans o que afectan a los adultos y adultas mayores, como todo lo que están licuando en las jubilaciones o todo lo que afecta a las personas con discapacidad. O sea, básicamente es un gobierno que no solo en el discurso, sino también en la práctica de sus políticas públicas es discriminatorio. Pero me parece más grave no es solo el discurso y el relato, sino que eso tiene consecuencias sociales. Que estén desmantelando el INADI, que hayan puesto en la calle otras 120 personas del Instituto Nacional contra la Discriminación, la xenofobia y el racismo, no solo tiene el impacto de dejar 120 familias en la calle, sino que también dejan estado de desprotección a muchas personas que son víctimas de xenofobia, de racismo, de discriminación por pretextos LGBT o por género, porque no va a haber políticas públicas, políticas de Estado en relación a estos temas. Ayer en el debate en comisiones justamente la senadora Duré planteaba esto y tomó el guante, el senador también luchó. Vamos a ver cómo termina en el debate en comisiones si van a firmar un dictamen aprobando la ley y si sacan o ponen dentro de las excepciones a los órganos del Estado que hacen desaparecer el INADI, pero no es un tema menor y me parece que las declaraciones en relación a lo que tiene que ver con aborto, a lo que tiene que ver con políticas de derechos sexuales y reproductivos, no es solamente si van a poder derogar estas leyes o no, o si lo van a intentar. Estos son avances en materia de derechos humanos que serían cuestionables incluso y generarían responsabilidad internacional porque las políticas en materia de derechos humanos no pueden ser regresivas. Nos generaría una responsabilidad internacional ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ante el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, ante el Comité sobre Eliminación de Todas Formas de Discriminación contra la Mujer. Lo que pasa es que pareciera que a mi ley no le importa nada de las Naciones Unidas, incluso con muchas de sus actitudes, desafía a estos ámbitos. Cree que la Agenda 30 es un panfleto de zurdos y cosas por el estilo, pero nos parece que... A ver, ¿qué es lo que yo creo? Primero, el presidente es elegido por la mayoría de la población y hay que sostener que mantenga su mandato y que continúe con su gestión. Pero sí me parece que es fundamental que el Congreso de la Nación asuma su responsabilidad en ponerle límites. Nuestra Constitución Nacional tiene una división de poderes. Tienen que funcionar los frenos y contrapesos por parte del Ejecutivo en relación al Legislativo y el Poder Judicial. Necesitamos que haya más jueces que tomen la decisión de declarar la inconstitucionalidad del DNU o de las leyes que son inconstitucionales. Tenemos la necesidad de que, habiéndose fagocitado el bloque libertario, el bloque del PRO, necesitamos que la Unión Cívica Radical y que las radicales asuman la necesidad de un diálogo con los sectores del peronismo, con los sectores de la izquierda, que tienen que hacer una verdadera oposición recuperando el sentido común, la razonabilidad, para poder ser verdaderamente opositores a este gobierno poniéndole límites a un presidente que va a seguir en esta lógica irracional y con graves impactos sociales, económicos e institucionales sobre las personas de la clase media, de la clase baja, las pymes. La fuerza de trabajo de la Argentina está en vilo. Hoy tenemos el paro docente, yo soy docente universitaria, puesto que estamos adhiriendo a este paro a lo largo y ancho del país para marcar que no simplemente queremos discursos, sino que queremos efectividades conducentes y que la educación pública es un motor central de nuestra sociedad. Podemos conversar, María, en otra ocasión sobre lo que está pasando en otras universidades que aún no han cerrado su porcentaje de aumento para los fondos transferidos y dicen muchas que están en una situación todavía de financiamiento, así que te comprometemos para hablar de eso próximamente y te agradecemos mucho por habernos traído el desarrollo de estos temas de agenda. Gracias. Gracias a vos. Gracias. Gracias.